Argentina, al inicio del gobierno, inició un programa gradual yendo en contra de lo que decía la historia económica argentina, que siempre salía mal el gobierno no quiso escuchar, el programa falló y nos quedamos sin financiamiento voluntario, con lo cual terminamos en el fondo que es lo mismo que decir que caímos en default Ahora nos encontramos frente a una situación donde tenemos que hacer un programa de ajuste en un contexto de falta de confianza, con mucha incertidumbre donde el aumento de ahorro que va a generar ese ajuste fiscal no va a tener contrapartida de inversión, con lo cual va a caer la actividad económica va a caer el empleo, los salarios van a perder contra la inflación va a haber más pobres, más indigentes, menos consumo Sí, en un contexto donde además la tasa de inflación va a seguir siendo alta por un tiempo y donde si todo sale bien, la tasa de inflación recién empezará a caer en el segundo semestre del año que viene y además la política monetaria que se va a instrumentar por el formato que se le dio, además va a profundizar la recesión con lo cual yo te diría que esto va a tener costos políticos muy fuertes y la verdadera incertidumbre es si el gobierno tiene la espalda política para soportarlo o si tiene la voluntad para hacerlo, en especial en un año electoral con lo cual la economía argentina le viene en momentos muy duros digamos, donde va a caer, de nuevo, donde vamos a estar todos más pobres tener un banco central es una fuente, digamos, de ingresos para los políticos o sea, es un mecanismo por el cual los políticos te roban con impuesto inflacionario y los políticos voluntariamente no van a dejar de robarte o sea, la dolarización lo que haría es quitarle un curro a los políticos entonces, en condiciones normales eso no va a suceder porque de vuelta, perderían un mecanismo por el cual roban a la población por lo tanto no lo veo viable o sea, solo creo que se puede llegar así a una solución muy extrema solo si se da una crisis y con la gente tomando conciencia que los responsables de la crisis son los políticos ladrones y que salga la gente a cazar políticos por la calle entonces, algo parecido al 2001, que era que se vayan todos pero no se fue ninguno entonces, eso la gente lo aprendió esta vez creo que la gente va a ir por una solución más drástica y ahí cuando estén aterrados podría ser que avanzaran en una solución que sirva para la gente como por ejemplo, que es la que propongo yo que es eliminar directamente al banco central ¡Gracias! 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 ¡Gracias!